Cada cierto tiempo en el mundo de los juegos de mesa aparece un juego que se vuelve el foco de atención de muchas personas. Muchas personas lo buscan, lo quieren jugar, hablan del juego y van ocurriendo hartas cosas interesantes. Terraforming Mars quizás fue un juego que cumplió esa característica mucho tiempo, Wingspan, actualmente podríamos decir que es Ark Nova ese juego. Y por mucho tiempo ese juego fue Las Ruinas Perdidas de Arnak, que de hecho hasta el día de hoy es difícil de encontrar. Así que agradecimientos muy especiales a la mesa tambaleante por haberme reservado una copia y haberme escrito cuando la tenían. Si no hubiese sido por ello yo creo que nunca habría podido jugar este juego. Y es una propuesta muy interesante, mezcla hartos elementos pero no hay uno que destaque por sobre el otro. Tenemos muchas alternativas, vamos a explorar, vamos a armar una baraja, vamos a estar colocando trabajadores. Pero todo en medidas bastante pequeñas, entonces la propuesta por cómo se forma en un todo es bastante interesante. Y siempre dan ganas de volver a jugarlo. Vamos a conocerlo. Las Ruinas Perdidas de Arnak es un juego para 1 a 4 jugadores donde el objetivo es alcanzar el mayor puntaje al final del juego. Es grande el juego, ocupa harto espacio. Y de hecho la disposición es un tanto distinta a otro juego. Así que voy a estar cambiando fotografías varias veces, voy a estar centrándome en algunas cosas. Van a ver muy probablemente el tablero al revés durante gran parte del video, pero no se preocupen porque va a ser todo explicado como corresponde. De hecho el mismo CTO establece que se sugiere dejar el tablero no de esta forma sino que de esta forma. Y ahí van a ir entendiendo enseguida por qué. Como buen euro, hartas reglas, hartos elementos, un contexto también detrás de historia bastante interesante. Hartos detalles, hartos símbolos también. Algunos más fáciles de entender que otros, pero hay detalles que son bastante bien explicados aquí en el manual. Y otros que a veces parecen que quedan a la interpretación. Así que harto ojo en ese sentido. Una variable en solitario, incluso hay un tablero reversible que trae un modo un poco más complejo. Así que vamos a irlos conociendo todo con lujo de detalles. Tenemos cuatro sets de piezas que incorpora seis cartas, dos trabajadores que van a ser utilizados, dos exploradores. Una lupa y un cuaderno diario que le vamos a entregar un set a cada jugador. Los que no se usen simplemente quedan fuera del juego. Vamos a simular una partida para dos jugadores. Así que lo demás queda fuera. Tenemos una baraja de cartas de miedo, que también van a formar su propia baraja. Cartas de artefactos, que tienen este borde azul. Después tenemos otras cartas que están aquí, que son las cartas de objetos. Con un borde un tanto distinto, no me atrevería. Así que tienen un color en particular. Pero por el reverso son iguales. Así que harto ojo en ese sentido. No las mezclen, cada quien va a su propia baraja. Recursos, donde tenemos brújulas, tenemos tabletas, tenemos oro, tenemos unas gemas rojas y tenemos puntas de flecha. Con ellas vamos a estar haciendo distintas acciones y obteniendo distintos elementos. Esta vara lunar, que va a indicar en qué ronda vamos, porque son solamente cinco rondas. Estas piezas son las que se usan para el modo solitario, así que las vamos a dejar fuera. Por mientras, tenemos piezas con valores de 2, 6 y 11, que las voy a montar en el tablero enseguida, para que las vayan viendo por mientras. Tenemos asistentes o ayudantes, que tienen dos lados cada uno. Un lado plateado y un lado dorado. Muy importante dejarlos todos por el lado plateado. Después van a poder ser volteados. Algunas piezas que también se usan para el modo solitario y algunas que van a tapar ciertas zonas del tablero, de acuerdo a cuántos jugadores seamos. Así que voy a dejarlo por aquí a mano por mientras. Tenemos los setas de ídolo, que por un lado tienen el número 3 y por el otro lado tienen algún símbolo con una acción en particular para recibir un beneficio o, insisto, hacer alguna acción. Otras piezas que también van a ser ubicadas en una zona del tablero, que nos van a dar ciertas bonificaciones cuando lleguemos a cierta zona. Los setas de yacimiento, que pueden ser de nivel 1 o de nivel 2, por lo que se identifica al reverso, los vamos a dejar aquí por separado por mientras. Guardianes, muchos guardianes con los cuales vamos a estar luchando durante el transcurso del juego. Vamos a dejarlo también por aquí por mientras. Tabla de puntuación, aquí el resultado de una partida que tuve hace poco, le explico enseguida cuáles son las variables para puntuar. Un tablero de campamento para cada jugador, como vamos a hacer dos, vamos a dejar fuera el rojo y el azul, pero son los cuatro exactamente iguales. Y tienen un reverso también que se utiliza para el modo solitario, así que vamos a dejarlo en este momento por el lado del color. Aquí por mientras. Tarjetas de resumen para cada jugador, aquí aparece muy detallado qué se hace, en qué momento y los símbolos de las cosas que podemos obtener. Y también algunos detalles de lo que aparece en algunas cartas, también lo dejamos por aquí por mientras, uno para cada jugador. Y dos tableros, los cuales van juntos, pero si se fijan son hartos, hartos componentes. Así que voy a ir haciendo yo creo un par de pausas para poder dejar esto por ejemplo aquí, mostrarles bien el tablero, ir ordenando cada cosa en su lugar y poder dejar todo bastante claro para cuando ustedes lo puedan jugar. Así que voy a limpiar la mesa y les muestro el tablero. Muy bien, este es el tablero. Se divide en dos partes y es reversible. Vamos a utilizar por una primera partida este lado de aquí, que es el lado del pájaro, pero por el reverso tiene una serpiente, para que utilicen ustedes el que más les acomode, pero para una primera partida se sugiere usar el del pájaro. Tenemos aquí distintas zonas donde van a ir ubicados distintos componentes. Aquí van las cartas de artefacto por ejemplo, las cartas de miedo, las cartas de objeto. Aquí las cartas que van a estar disponibles. Aquí en esta zona del tablero ocurren ciertas cosas importantes. Aquí vamos a dejar algunos recursos. Aquí vamos a dejar los yacimientos de nivel 1 y de nivel 2. Aquí los ayudantes en tres niveles distintos. Así que voy a irlos dejando por mientras para no demorarnos tanto. Mientras ustedes ven como voy dejando cada cosa en su lugar. Para que también les quede mucho más claro el cómo interactúa este tablero. Porque interactúa de una forma bastante interesante. Así que voy a ir dejando algunas cositas por mientras en el tablero. Muy bien, hay varias cosas ya ubicadas en el tablero. No todas para irles explicando muy bien cómo van ubicadas. Pero en esta zona de aquí por ejemplo, vamos a dejar los cinco tipos de recursos distintos. Y cada uno tiene su respectivo espacio. Aquí tenemos los yacimientos de nivel 1 que fueron todos revueltos y se dejan en su zona correspondiente. Lo mismo con los de nivel 2. Lo mismo con los guardianes. Fueron revueltos y se dejan ahí. En esta zona de aquí tenemos la zona disponible para ayudantes. Vamos a tomar todos los ayudantes, los vamos a revolver y los vamos a repartir en cantidades iguales en estas tres zonas de aquí. Idealmente para que queden todos ahí perfectos. Así que siempre van a haber tres a la vista. Estas pieles se pueden ir agotando. Un poquito más arriba tenemos aquí una zona que va a permitir dejar a nuestra libreta de viaje y a nuestra lupa de investigación aquí. Vamos a dejarlas las dos juntas en esta zona de aquí. Ambas de cada jugador. Después dejo la roja. Y en estos cuadros de aquí vamos a dejar algunas piezas que son las que venían aquí. Que tienen diferentes símbolos de beneficio cuando llegamos a la zona de cada una de ellas. Pero solamente vamos a dejar las que se usen de acuerdo a la cantidad de jugadores. Algunos espacios dicen tres más, otros dicen cuatro. Así que esos espacios solamente se utilizan cuando somos tres más jugadores, cuatro más. Entonces esto se revuelve y todas las que no tienen ningún símbolo. Como este de aquí que dice cuatro, así que no va ninguno ahí. Esta pieza va aquí, esta pieza va acá, esto así. Aquí dice cuatro, así que tampoco se utiliza. Esa la vamos a dejar ahí y esta la vamos a dejar acá. También vamos a dejar en esta zona de aquí. Misma cantidad de piezas que de jugadores. Vamos a hacer dos, así que van a quedar dos ahí boca abajo. El resto no se usan y en esta zona de aquí, donde está la guarida, en este caso del pájaro. Vamos a dejar estas piezas que tienen el puntaje 2, 6 y 11. Y lo mismo, vamos a dejar la misma cantidad que hay de jugadores. Como vamos a hacer dos solamente, vamos a dejar dos aquí, dos acá, dos acá. De seis vamos a dejar dos aquí y dos aquí. Y de once vamos a dejar dos ahí. Así que esto también lo voy a hacer rápidamente. Muy bien, aproveché el impulso, dejé las piezas de jugo rojo en esa zona de aquí. Y ahora vamos a mover esto un poco para ir hacia la zona de las cartas, que son estas que están aquí. Son tres barajas distintas. Hay una baraja que va al centro de la mesa, que son las cartas de miedo. Van a quedar boca arriba en la parte de acá. Y las otras dos van a quedar boca abajo. Tenemos cartas, como decía al principio, de objetos y de artefactos. Y más importante aún, la pieza de vara lunar va a quedar ubicada en esta zona de aquí. Esto porque indica que es la primera ronda. Cuando finalice la primera ronda, esto va a avanzar para acá, van a ocurrir un par de cosas, pero esto nos va indicando en qué ronda estamos. Y también nos va a indicar cuántas cartas se revelan de cada una. En este caso, como es la primera ronda, vamos a revelar solamente una carta de artefacto y cinco de objeto. Y van a quedar aquí boca arriba. Las cartas de miedo nunca van en esta zona. Aquí. Entonces, cuando finalicemos la primera ronda, vamos a descartar las dos cartas que están a ambos lados de la vara. Se van. Esto se mueve. Y ahora se rellena de acuerdo a las nuevas condiciones. Aquí van a aparecer dos cartas de artefactos. Se sigue jugando, se eliminan estas dos cartas al final de la ronda, se mueve y van a aparecer tres artefactos y así. Entonces, cada ronda van a haber más artefactos disponibles y menos objetos. Y la gran diferencia es que los artefactos requieren un elemento para ser utilizados, que son estas piezas de aquí, que es una forma de traducir esta habilidad, por decirlo de alguna forma, adecuándonos al contexto del juego. Así que esto queda aquí y esto queda acá. Y las cartas tienen muchas habilidades muy distintas unas de otras. Algunas son bastante buenas, otras no tanto. Algunas nos pueden salvar en el momento, otras las vamos a comprar y finalmente no las vamos a utilizar nunca. Muchas de ellas entregan un buen puntaje, algunas entregan un punto. Y más importante aún, las cartas de objetos se compran con dinero y las cartas de artefacto con brújulas, que son dos tipos de moneda distintas que vamos a usar durante el juego. Además, cada carta en la esquina superior izquierda va a presentar algunos símbolos. Una bota, un automóvil, un barco o, si tenemos más suerte, dos símbolos incluso. Eso porque cuando uno juega una carta puede jugarla para usar su habilidad o para usarla como movimiento y movimiento hacia dónde, hacia todas las zonas que tenemos aquí en esto del centro, que es la zona de colocación de trabajadores del juego. Esto podríamos denominarlo como la zona del deck building, esto como la zona de colocación de trabajadores, esto como la fase de exploración. Tres cosas en un mismo tablero, muy muy interesante. Tenemos también una pieza de jugador inicial que le entregamos al jugador inicial, valga la redundancia, y también vamos a dejar ídolos en estas zonas de aquí. Los ídolos los vamos a revolver y los vamos a dejar boca arriba en esta zona de abajo, que son ocho espacios que podríamos denominar como zonas de nivel 1 o reservadas para los yacimientos de nivel 1. Y en la zona de arriba vamos a ubicar dos ídolos, pero uno boca arriba y otro boca abajo. Ahí sí. Lo que podemos ver en los ídolos básicamente es el beneficio que recibimos cuando lo obtenemos. Una brújula, una moneda, una tableta de traducción, la posibilidad de esterrar una carta, por ejemplo, son cosas que van a ir apareciendo en el camino. Y lo más importante aún es que esta zona de colocación de trabajadores va a ir progresando durante el juego. Tenemos aquí una zona con habilidades básicas y tenemos una zona que va a ser con habilidades un poco más avanzadas. Pero las avanzadas tenemos que descubrirlas. ¿Qué es lo básico? Recibir dos monedas, recibir dos brújulas, recibir dos tabletas, recibir una punta de flecha o descartar una carta para recibir una gema roja. En este caso, como somos dos jugadores, vamos a bloquear esta zona que tiene dos botas. Vamos a ponerle esta pieza de ola y eso para indicar que solamente hay una zona disponible. Por ejemplo, cuando se juega a la 4 no se bloquea ninguna. Bueno, entonces, como funciona en cualquier juego de colocación de trabajadores, si pongo este trabajador aquí, quiere decir que otro jugador ni yo podríamos utilizar esta zona de acá. Hasta que se reinicie la ronda, recuperemos nuestra pieza, esto vuelva y ahí recién queda disponible. Y aquí vuelvo un poco al tema de lo que se ve en la esquina superior izquierda de cada carta. Esta carta tiene un barco, que es el mismo barco que se ve en estas zonas de aquí. Eso porque para yo poder llegar a estas zonas, tengo que utilizar la carta con el símbolo que me corresponda. Y en ese sentido tenemos una jerarquía de movimientos, que es la que podemos ver en nuestra tarjeta de ayuda, donde el avión es el más importante. Después, en un segundo nivel, el vehículo y el barco. Y por último, la bota, que es lo importante. Por ejemplo, si quiero llegar a una bota, puedo usar un barco sin ningún problema. Si quiero llegar a un vehículo de tierra, puedo usar un avión. Tampoco ningún problema. Nunca puedo usar un vehículo para reemplazar un barco porque están al mismo nivel. Pero siempre puedo utilizar un movimiento mejor que el anterior para poder realizarlo. Curiosamente, ¿dónde están las cartas de bota? En las cartas de miedo. Y cada jugador empieza con dos cartas de miedo. Así que, si bien nos restan un punto y es importante desterrarlas al final del juego para que no resten puntaje, sí tienen una utilidad durante el juego. El tablero que recibe cada jugador va a tener distintas zonas marcadas. Aquí vamos a dejar nuestra baraja, de la cual vamos a ir robando cartas para irlas jugando durante el transcurso de la partida. Estas dos zonas son reservadas para nuestros ayudantes, que pueden ser utilizados. Y cuando son utilizados, se giran. Por eso tienen ese espacio ahí. Y aquí, opcionalmente, y solo opcionalmente, podemos dejar alguno de nuestros ídolos para usar alguna de estas habilidades de forma gratuita. El problema está en que si ocupo estas habilidades, lamentablemente, ese puntaje se bloquea y no lo voy a recibir. El ídolo de por sí me da tres puntos al final del juego, pero cuando dejo esta pieza aquí, ahora solamente recibo dos más tres más cuatro. Ese tres lo sigo recibiendo. Eventualmente, si tapo todo esto, no voy a recibir puntuación por concepto de zonas libres. Así que ahí empieza ya uno a pensar en diferentes estrategias. Este estaba por acá. Y ya con eso, estamos listos para empezar. Es harto trabajo para el seteo, pero va a valer la pena. No se preocupen. ¿Cómo funciona el juego? Vamos a realizar distintas acciones a lo largo de cinco rondas que nos van a permitir acumular puntaje de muchas, muchas formas. Podemos concentrarnos en reunir cartas, podemos concentrarnos en derrotar guardianes, podemos concentrarnos en explorar e investigar, podemos hacer muchas cosas en este juego. Lo central tiene que ver con la obtención de recursos en esta zona de aquí y la utilización de ellos. ¿Qué es lo importante de este juego? Siempre nuestro turno va a estar compuesto por una acción principal y todas las acciones gratuitas que nosotros queramos. La acción gratuita se determina primordialmente por el símbolo de rayo, como esta de aquí, por ejemplo. Ese símbolo indica que es una acción gratuita. La puedo utilizar y no estoy usando una acción principal. A diferencia de otras, porque una acción principal, por ejemplo, es jugar una carta. Esta no tiene ese símbolo, así que lamentablemente no es una acción gratuita. Sería mi acción principal. ¿Y cuáles son esas acciones principales? Están todas muy detalladas aquí en el turno de juego. La primera, excavar un yacimiento, que básicamente es usar uno de mis trabajadores disponibles y ubicarlo en algún yacimiento disponible. Por ejemplo, lo ubico aquí y recibo su beneficio. Dos brújulas. Jugador rojo, quizá en su turno, va a ubicarlo aquí y va a recibir su punta de flecha, ningún problema. Pero recuerden siempre que excavar un yacimiento tiene un costo asociado. ¿Cuál es ese costo? El símbolo de bota, de vehículo o de barco. El turno del jugador azul podría ser fácilmente jugar esta carta, que en su zona de descarte, ubica a su trabajador, de acuerdo a lo que acaba de gastar. En este caso, utilizó su carta con la bota, así que obtiene el recurso. Esa es la acción, excavar un yacimiento. Pero también lo que podemos hacer es descubrir un nuevo yacimiento, que son los que están aquí. Y muy importante, el yacimiento de nivel 1, para explorarlo, tiene un coste de 3 brújulas y los de nivel 2, 6 brújulas. Ya empiezo a ver más o menos dónde puedo gastar las brújulas que reúnen. Y esto funciona de la siguiente manera. Gasto las brújulas correspondientes, gasto el movimiento que me corresponda para llegar a una zona o a otra, ubico mi trabajador, me llevo el ídolo y me llevo su beneficio automáticamente. Voy a tomar una de las piezas de yacimiento que corresponda, en este caso de nivel 1. La dejo ahí. Y esto ahora es una nueva acción que yo puedo hacer más adelante. Y más importantemente aún, cuando yo revelo esa loseta, inmediatamente recibo el beneficio. Así que, inmediatamente recibiría una moneda y dos tablillas. ¿Cuál es el problema? No viene sola, sino que viene acompañada de un guardián. Y el guardián me da miedo. Si termina la ronda y yo estoy en una loseta con un guardián, voy a añadir una carta de miedo a mi baraja. Si se fijan, sigo conectando los elementos del tablero. Retiré el guardián de acá, apareció allá, viene con las cartas de acá, así que todo conectado. Y, como se lo podrán imaginar, una acción posible es derrotar a un guardián. ¿Cómo derroto al guardián? Pagando el coste que ahí aparece. En este caso serían 4 monedas de oro. Pero hay guardianes, por ejemplo, que piden una carta de bota en este caso y una gema roja. Dos cartas de bota y una brújula. Dos brújulas y una punta de flecha. Distintos guardianes, distintos costes. Y además, cada guardián derrotado al final del juego me va a entregar 5 puntos. Y por si eso no fuera poco, cada guardián tiene también una habilidad que yo puedo activar dependiendo de cuándo puede ser utilizada. Recordemos a figura del rayo. Puede ser utilizada como una acción gratuita. Puede ser utilizada como una acción de movimiento. Y así distintas alternativas. Para desterrar una carta. Pero muy importante es que cuando yo utilizo un guardián, queda volteado. Y me va a entregar los 5 puntos al final del juego. Si no utilicé un guardián durante el juego, también me entrega los 5 puntos. Pero se voltea para indicar que ya fue utilizado. No hay límite en el sentido de tener que explorar cierta cantidad de nivel 1 para después pasar al nivel 2. Si tengo las 6 brújulas, perfectamente paso a las de nivel 2. Mismo requisito. Voy a gastar, por ejemplo, dos cartas con el símbolo de barco. Lo ubico aquí. Me llevo esto. Me llevo los beneficios también de los ídolos. Revelo una loseta de yacimiento nivel 2. Recibo el beneficio, que es la punta de flecha y la gema roja en este caso. Y además añado un guardián. Funciona de la misma forma. Eso con respecto a estas zonas de aquí. Después termina la ronda. Quizá va a estar con guardián. Quizás no. Y eventualmente, ahora como acción principal, puedo gastar la carta de movimiento que me corresponda. O alguna ficha que tenga efectivamente esa pieza, como vimos que algunos guardianes tiene. La ubico. Y ahora en lugar de hacer alguna de estas acciones, estoy haciendo esa. Ya no estoy recibiendo, por ejemplo, dos monedas. Sino que recibo una moneda y dos tablillas. O no estoy recibiendo solo dos tablillas. Sino que además le añado una moneda. Cada habilidad del yacimiento de nivel 1 es mejor. Y principalmente porque el juego puede sentirse un poco corto en algunos puntos. Entonces, centrarse solamente en estos recursos no es muy buena idea. Tengo que empezar a explorar. Tengo que empezar a buscar de qué forma optimizo mis recursos. Optimizo lo que obtengo en cada turno. Y hago que cada trabajador valga más. ¿Por qué? Porque son solamente dos. Y muy difícilmente voy a poder reutilizar alguno. Hay algunas cartas de objeto o de artefacto que me dejan reutilizarlos, pero no son muy frecuentes. Si somos dos jugadores, esto tampoco se mueve tanto. Entonces, dos trabajadores es muy poco para este juego. Así que utilizarlo tiene que ser una decisión bastante bien estructurada. Otra acción principal que podemos hacer es comprar una carta de objeto o comprar un artefacto. Pero, insisto, cartas de objeto se pagan con dinero, cartas de artefacto se pagan con brújulas. Y, muy importante, cuando compro una carta de objeto la voy a dejar al fondo de mi baraja. Pero, cuando compro un artefacto voy a dejarlo en mi zona de juego y voy a activar gratis su habilidad. O sea, sin utilizar una tablilla. Después se va a ir al descarte, va a volver a mi baraja. Le explico en un momento cómo funciona el fin de ronda. Y si volviese a aparecer en mi mano y quiero utilizarla, utilizarla desde su habilidad, porque lo puedo utilizar como bien en este caso. Pero, si quiero usar su habilidad, tengo que tener una tablilla que me va a permitir traducir esto y ahí poder utilizar la vía. Así que, esta gran diferencia con las cartas de objeto y de artefacto. Pero, como acción principal, puedo comprar una carta de una o de otra. Siguiente posible acción principal, jugar una carta siempre y cuando no contenga el símbolo de rayo. Utilizo su acción o también voy a jugar muchas cartas con el símbolo de rayo y después juego una que no tenga ese símbolo y ahí se considera acción principal. Ningún problema. Por ejemplo, las cuatro cartas que recibimos al principio tienen todas un rayo y tienen dos, una brújula y dos, un oro. Puedo usar estas cuatro que hicieron el mismo turno. No es tan buena idea muchas veces, pero se puede. Es importante saberlo. Y eso con respecto a estas zonas de aquí. Ahora nos vamos a concentrar en esta zona de acá, que es la zona de investigación. La zona de investigación tiene ciertos costes para poder llegar a ellas. Una brújula y una punta de flecha o una gema roja. Dos tablillas y una punta de flecha. Distintos costes que yo puedo ir pagando. En mi turno puedo, por ejemplo, pagar una brújula y una punta de flecha y avanzar con cualquiera de mis dos elementos. O la brújula o el diario. Pero el diario nunca puede estar más adelante que mi brújula. O sea, si esta brújula está aquí, perfectamente yo ahora podría mover mi diario. Después no puedo pagar una gema para avanzar con mi diario. Siempre tiene que ser primero la brújula y después el diario. Esta pieza puede estar acá, por ejemplo, después ningún problema. Esta se va a quedar un poco atrás. No estoy obligado a avanzar al mismo tiempo con las dos. Pero, que es lo importante, el beneficio que recibo cuando las muevo. ¿Qué tiene que ver con esto que se ve aquí? De acuerdo a donde termine cada una de ellas, vamos a recibir puntaje al final del juego. Pero también nos va a entregar ciertos beneficios. Por ejemplo, el primer escalón al cual vamos a llegar nos va a permitir recibir un ayudante. Con la lupa puedo sacar una brújula. Y aquí más adelante puedo voltear mi ayudante a la zona dorada, que tiene una habilidad un poco mejor. ¿Qué se ven los ayudantes? Recibir monedas, cambiar ciertos recursos por otros. Algunos ayudantes tienen el símbolo de rayo, así que es una acción gratuita. Y así diferentes alternativas. Obviamente, cuando llegamos a una zona, también me llevo ese beneficio. Y más importante aún, es que no puedo pasar de un lado a otro si el camino no lo permite. Por ejemplo, si me vengo a esta zona de aquí, no puedo irme a esta zona de acá, porque no está conectada. Tienen que estar conectadas para poder realizarlo. Algunas están conectadas de por sí, como por ejemplo estas de aquí. Pero no siempre es el caso, así que harto ojo con eso. Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, llegué con mi lupa hasta acá y quiero seguir subiendo? Puedo pagar este coste de aquí y el primero que llegue gana 23 puntos, el segundo 21. Y así, de acuerdo a la cantidad de jugadores. Y ahora puedo seguir gastando recursos, porque puedo comprar esta pieza, por ejemplo, por una moneda y dos tablillas. O esta pieza por una gema, o esta pieza por una brújula y una punta de flecha. O combinar estos dos y comprar esta de aquí. Combinar estos dos, pagar esta de acá. O combinar los tres y llevarme esta de acá. Ahora, es harto puntaje el que uno puede sacar de acá. Pero también es difícil obtener tanto recurso durante todo el juego. Así que, ahí vuelvo al tema de la gran cantidad de posibilidades que tenemos en este juego. Eso es lo que tenemos a nivel de tablero, a nivel de distintas acciones disponibles. Así que ahora, para poder dejar mucho más claro cómo funciona todo. Vamos a hacer una pequeña ronda de prueba con la estructura del turno. Las diferentes acciones disponibles. Y cómo funciona también el cierre de la ronda. Cómo inicia la siguiente y así. Muy bien, estamos listos para empezar esta primera ronda. Hay algunas cosas que dejé fuera de cámara para concentrarnos aquí, en la zona de cada jugador. Se enfrenta jugador rojo contra jugador azul. Así que tenemos aquí bloqueados los diferentes espacios. Y vamos a darle la ficha de inicio al jugador azul. Así que, él recibe dos monedas. Y el segundo jugador recibe una moneda y una brújula. Sus recursos iniciales. Además, en la baraja de cada jugador están sus cuatro cartas iniciales más dos cartas de miedo. Esto se revuelve. Y al inicio de cada ronda vamos a robar cinco cartas. Esa es nuestra mano inicial. Tengo aquí esta zona de juego para el jugador rojo. Y esta zona de juego para el jugador azul. Para que vayan viendo más o menos cómo van funcionando sus diferentes acciones. Muy bien. Entonces, estamos listos para empezar la ronda. Inicia jugador azul. Que tiene que hacer una acción principal y todas las acciones gratuitas que quiera. Entonces, revisa su mano. Está viendo más o menos qué le alcanza. Qué podría funcionar. Y como acción principal, va a pagar una moneda y va a comprar una carta. Que es esta carta de acá. El mapa tosco. Esta carta que acaba de comprar se va boca abajo al fondo de su baraja. Y queda ahí. Se repone la carta de objeto que fue comprada. Que no la están viendo, pero está ahí. No se preocupen. ¿Quiere hacer alguna acción gratuita? No. Siguiente jugador. Jugador rojo. Vamos a ver qué tiene en su mano. Tiene oro. Tiene brújulas. Tiene también cartas de miedo. Perfecto. Va a usar esta carta de miedo con su valor de movimiento. La deja en su zona de cartas jugadas. Y va a enviar a este trabajador aquí. A esta zona. Y va a obtener una punta de flecha. La deja ahí en su reserva. ¿Alguna otra acción gratuita? Jugador rojo. No. Perfecto. Siguiente jugador. Jugador azul. Vamos a ver qué tiene en su mano. Tiene monedas. Tiene brújulas. Tiene solamente una moneda en la reserva. Está viendo que el artefacto que hay disponible vale 3. Aquí faltan 3 todavía. Ya. Va a usar esta carta como acción gratuita. Así que va a obtener la brújula correspondiente. Y también va a gastar esta carta por su valor de movimiento. Y va a llevar a su trabajador a esta zona de aquí. Así que obtiene 2 brújulas. La deja en su reserva. Esa fue su opción principal. Junto con su opción gratuita. Está juntando brújulas para poder explorar aquí un nuevo yacimiento. Pero esa es una acción principal. Ya hizo su acción principal. Así que tiene que esperar al próximo turno. Le toca al jugador rojo. Jugador rojo. Observa su mano. Ve que le alcanza. Que no le alcanza. Y va a empezar aquí a investigar. Va a gastar su punta de flecha y su brújula para mover su lupa hacia acá. Y como movió su lupa hacia acá. Gana una moneda. La recibe de la reserva. Y esto vuelve para acá. Perfecto. Alguna acción gratuita. Ve su mano y dice. Ya por si acaso voy a jugar estas 2 cartas para obtener esas 2 monedas. Así que las lleva a su reserva. Perfecto. Ahora le toca al jugador azul. Jugador azul empieza a ver su mano. Y ve que tiene aquí la posibilidad de moverse con esta carta hacia esta zona. Y con esta carta hacia esta zona. Ve más o menos que beneficio podría llegar a obtener. Le parece bien esta tablilla. Quizá pensando en comprar artefactos más adelante. Así que perfecto. Va a usar esta carta de aquí. Pero no bajo su efecto. Sino que por su valor de movimiento. Recuerden que no pueden usar ambos en un mismo turno. Así que va a gastar esta camioneta. Vehículo motorizado. Para moverse hacia esta zona de aquí. Que vale 3 brújulas. Así que gasta las 3 brújulas. Y se mueve con su trabajador acá. Este ídolo se lo lleva. Y además como bien dice este ídolo. Se lleva una tableta. La deja aquí en su reserva. Y aparece un yacimiento nuevo. Que tiene una moneda y dos tabletas. Perfecto. Una moneda y dos tabletas que se las lleva automáticamente por haber descubierto el yacimiento. Pero lamentablemente viene acompañada de un guardia. Le pide una bota y una gema roja. En este momento aunque quisiera. No puede hacer esa acción. Porque es una acción principal. Así que le toca el jugador rojo. El jugador rojo se empieza a preocupar. Porque está viendo que quedó fuera de alguno de los yacimientos. No tiene brújulas todavía. Pero le queda un trabajador. Así que va a hacer esta acción de acá. Y con esta acción lo que hace es descartar una carta en su zona de juego. Puede ser cualquier carta. Por ejemplo esta de aquí. Y obtiene una gema roja. La deja en su reserva. Perfecto. Siguiente jugador. Y vamos a estar jugando de esa forma. Hasta que los dos jugadores digan paso. No quiero jugar más acciones. O no puedo jugar más acciones. En el caso del jugador azul. Está un poco difícil luchar contra ese guardián. Porque necesita una gema roja. Aquí se obtiene la gema roja. Ya está ocupado. No puede ocuparlo. Quizá comprar más cartas. Pero no hay ninguna con un valor de dos monedas que le sirva mucho. Podría ser alguna de tres monedas. Pero está un poco difícil. Ya de todas formas va a ocupar esta carta para obtener una tercera moneda. Y por tres monedas va a comprar esta carta de acá. Esta de aquí que cuando la juegue le va a dar dos brújulas. Esta se va al fondo de la baraja. Se repone la zona de cartas correspondientes. Se desplazan todas hacia la vara lunar. Y se reponen desde ahí. Y ese fue su turno. Jugador rojo quiere hacer más acciones. No quiere hacer más acciones. Perfecto. Jugador azul quiere hacer más acciones. No quiere hacer más acciones. Perfecto. Termina la ronda. Y aquí ocurren varias cosas. Primero, vamos a devolver a nuestros trabajadores a nuestro campamento. Después, vamos a tomar todas las cartas de nuestra zona de juego. Y las vamos a revolver. Y una vez revueltas, las dejamos en la zona de abajo de nuestra baraja. Esto de aquí lo mismo. Revolvemos las que acabamos de jugar. Y las dejamos al fondo de la baraja. Las cartas que quedaron en mi mano, si no las jugué, puedo decidir dejarlas en mi mano para esta próxima ronda. O bien descartarlas para robar más cartas. Cada quien decide. Y además, como el jugador azul salió de un yacimiento que tenía un guardián, va a recibir una carta de miedo. Que la deja al fondo de su baraja. Después, vamos a la zona de las cartas, donde hacemos lo que les había dicho anteriormente. Descartamos las dos cartas que están a ambos lados de la vara. Avanza la vara lunar a la segunda ronda. Y ahora hay más artefactos disponibles y menos objetos. Y la ficha de jugador inicial pasa a la izquierda. Así que ahora empieza el jugador rojo. De nuevo, robamos hasta tener 5 cartas en nuestra mano. Y empieza esta segunda ronda. Eso por 5 rondas. Obviamente, mientras más cartas compremos, vamos a tener mejores alternativas para poder tener nuevos efectos. Si empezamos a desbloquear más yacimientos, también vamos a tener más puntaje por derrotar guardianes. Si es que los derrotamos. Aunque si no los derrotamos, también empiezan a aparecer nuevas opciones. Es un poco más costoso moverse hacia estas zonas. También hay una acción gratuita que uno puede hacer, que es gastar dos monedas para contratar un avión. En ese sentido, me puedo mover a cualquier zona del tablero. Pero consideren que si se quieren mover aquí arriba, tendrían que contratar dos aviones. Porque pide 2K de espacio. Y ya finalizada la quinta ronda, vamos a obviamente omitir el paso de barajar las cartas y todo lo demás. Y empezamos a contar la puntuación. Que consiste en varios puntos. Primero, hasta dónde llegó nuestra lupa y nuestro diario. Supongamos que esta lupa llegó hasta acá y el diario hasta acá. O aquí, mejor dicho. Dice que recibo 2 puntos y la lupa 9 puntos. Se anotan en la respectiva tabla de puntuación. Después, tenemos estas piezas de aquí arriba. Si es que las alcanzamos a comprar o no. Sumamos sus valores también y nos da puntuación. Los ídolos que hayamos obtenido. 3 puntos cada ídolo. Más el puntaje de estos espacios que no hayamos tapado. 5 puntos por guardián derrotado. Si es que derrotamos alguno. El puntaje que nos entregan las cartas de objeto y de artefacto. Y restamos el puntaje de nuestras cartas de miedo. Eso nos va a dar un valor. Y ese es nuestro total. Y el que tenga más puntaje es declarado ganador o ganadora. ¡Qué buen juego! Es un poquito extensa la explicación. Pero es bastante mecánico cuando lo estás jugando. Solamente que tiene este detalle. No me atrevería a decir que es un deck building como tal. Porque no es una baraja enorme de cartas que vamos a construir. De hecho, son poquitas las cartas que vamos a estar comprando. Tampoco es colocación trabajadoras al 100%. Porque solamente tenemos dos trabajadores. Tampoco es un juego de exploración. Porque aquí tenemos distintas fases de exploración. Pero no es el centro del juego. Si quieres, puedes hacer que sea el centro. Y enfocarte solamente aquí. Y dejar esto de lado. Pero tampoco siempre es la mejor alternativa. Y eso yo creo que le da ese toque interesante a este juego. Que clasifica de diferentes formas. Y combinan y funcionan de forma bastante atractiva. No hay una acción, creo yo, que valga más que otra. Ahora, no podría decirles, por ejemplo, que cuando jueguen, concéntrense siempre en derrotar guardianes porque así van a ganar. No es el caso. Tampoco podría decirles, concéntrense en esto. Porque es difícil concentrarse en esto. Gemas rojas están aquí repartidas por todos lados. Puntas de flecha también. Hay solamente una punta de flecha aquí. ¿Cómo consigo más puntas de flecha? Tengo que ir a buscar otros yacimientos. Tengo que derrotar a otros guardianes para poder obtener más puntas de flecha. En especial porque al principio se usan bastante para poder avanzar. Hay algunas cartas con habilidades muy muy buenas que también valen la pena comprarlas. A veces se destierran, a veces no. Y la idea de desterrar cartas tampoco es tan mala. Porque nos vamos a estar encontrando frecuentemente con las mismas cartas. Y a veces tener muchas cartas aquí no es muy productivo. Así que también va a involucrar, pensar y repensar hartas cosas que hacemos en otros juegos. Aquí no nos van a servir tanto. Pero es muy bueno este juego, me encantó. No es tan avanzado, no es tan complejo. Pero sí se ve un poco intimidante al principio. Así que dense su tiempo, lean bien el reglamento. Si es que hay algún detalle que haya omitido, lo pueden revisar ahí con lujo de detalle. Por ejemplo, algunos símbolos un poco extraños. Este de aquí que no lo expliqué, por ejemplo. Que se basa en intercambiar uno por otro. Por ejemplo, una tablilla por una punta de flecha. O una punta de flecha por una gema roja. Esos pequeños detalles están bien repartidos por todo el tablero y todo el juego. Y muchos de ellos aparecen aquí en la parte de atrás de la hoja de ayuda. Así que también les va a servir bastante. Pero si tienen oportunidad de jugarlo, juéguenlo. Si tienen oportunidad de tenerlo, ténganlo. Porque no se van a arrepentir. Así que muy, muy, muy recomendado. Las ruinas perdidas de Arnak. ¡Suscríbete al canal!